Jorge, ¿quién se tomó hoy el aceite de resino para que suframos las consecuencias? Y hoy se lo toman las garrapatas. Es una columna medio rara, empieza de una manera muy rara. Porque empieza con un cuento. Manuel llegó a su casa a la hora de costumbre. La besó a Carmen en la frente y se sentó a la mesa. Las milanesas estaban deliciosas. Su Carmen le agregaba un poquito de ajo y perejil al huevo. Eso le daba un sabor único. Comieron casi en silencio. Se fueron a la cama y Manuel no quiso ver la televisión. Habían comido, ya les dije, casi en silencio. Y lo que más quería Manuel era acurrucarse al lado de Carmen. Cerró los ojos y empezó su película. No la de la tele, la de su cabeza. Ya estaban grandes. Carmen y él estaban muy grandes. Dicen que a los viejos se les hace más fácil recordar las cosas del pasado lejano. Y debe ser así nomás, pensó Manuel. Se vio entrando al social y deportivo junto a su viejo, don Alfredo. Don Alfredo jugaba al dominó con los amigos mientras él pateaba una pelota con algunos pibes. Esos chicos fueron los amigos de toda la vida. Por esos caprichos de la vida, algunos ya no están. Los otros, los que quedan, son sus grandes compañeros de truco de casi todas las tardes. El social y deportivo está ahí nomás. Ahí pegado, a dos cuadras. Estás de la vereda enfrente. Hacés dos cuadras y te topas con él. Es un club chico, de barrio. Como tantos otros. Los años lo fueron modernizando. Ahora tiene montones de actividades, patín artístico, pilates, judo y no sé cuántas cosas más. Tuvieron que agregarle, lógicamente, tantas disciplinas porque la plata no alcanza para mantenerlo en buenas condiciones. ¿Cuántos recuerdos? Los bailes de carnaval. Ahí se juntaba todo el barrio. En una de esas milongas la conoció a Carmen. Como si fuera ayer. Qué linda estaba con ese vestido celeste. En aquella época el barrio era de clase trabajadora, era humilde, las casas eran chiquitas. El club era el lugar donde el 90% eran inmigrantes. Ellos o sus hijos. Era el lugar de los grandes acontecimientos. Las fiestas importantes, los casamientos, los 15. Y los bautismos nos encontraban a todos allí. Carmen apagó el televisor y se acomodó para dormir. Manuel pensó, ¿le digo o no le digo? Si no le digo, se va a enterar mañana en la panadería. Y va a ser peor. No, no le digo un carajo. La dejo dormir en paz y se lo cuento con el desayuno. Manuel se dio vuelta e intentó dormir. Imposible. El pasado volvía una y otra vez. Era como si la máquina proyectora de fotos se hubiera vuelto loca. Las despedidas de solteros, las comuniones de los chicos, todo era como un carrusel interminable. Manuel no registró la hora en que se quedó dormido. Cuando abrió los ojos, Carmen ya estaba en la cocina. La casa se inundaba de olor a pan tostado y café. Se vistió, se lavó y fue directo a desayunar. La besó a Carmen y le dijo, cierran el club, no lo pueden mantener. Carmen lo miró con los ojos más tiernos que encontró y le dijo, ya lo sabía. Anoche no te lo dije para no amargarte. Se abrazaron con ternura infinita y lloraron en silencio. Este cuento no lo es. Esto es un fiel reflejo de la realidad. Los que hemos sufrido en carne propia los embates de las garrapatas sabemos de qué se trata. Muchísimos clubes y sociedades de fomento que fueron fundados por inmigrantes hace casi un siglo, en aquellos años fundacionales, estaban ubicados en lugares baldíos y de poco valor. Estos sitios fueron cambiando y muchos de ellos hoy se encuentran en lugares entre comillas privilegiados. El poder y sus amigos, o sea, Drácula y los vampiros que los rodean, huelen la sangre a muchos kilómetros de distancia y están siempre alertas. El combustible que los mueve es siempre el mismo. La posibilidad de un negocio inmobiliario millonario en dólares no los deja dormir en paz. Igual que a Manuel y a Carmen. ¿Qué más simple de hacer que asfixiar a una institución indefensa y pobre? Se le inventan deudas inexistentes, se le indexan esas deudas, se le suman punitorios y otros intereses, se los lleva a juicios que son impagables y así los terminan de ahorcar. El Estado hace este trabajo sucio y una vez terminado aparecen sus socios. En ese instante, vemos como donde estaba el club del barrio, comienza un emprendimiento gigantesco. Espero que Mauricio Macri responda rápido y bien a este reclamo. Los pequeños clubes no pueden pagar ni el gas ni la luz. Y de no haber una respuesta satisfactoria, me verán a mí, una vez más, enfrentado al poder. Santi, hijo, por favor, sacame de aquí y no te olvides de tirar la cadena.